Jahuapi es una asociación cultural que lo que hacemos es cada año reunimos un grupo de artistas donde los artistas generan obras de arte en el espacio público. Para mi participación en Jahuapi decidí crear el Museo de Relave, lugar que hasta hoy existe en Cerro Pascu. Al visitar esta ciudad, lo que más me impactó fue la historia de las reglaveras. Caminar en la reglavera era como realizar una arqueología de la misma, donde a medida que iba avanzando encontraba objetos de todo tipo completamente fosilizados. Al construir este proyecto pensaba mucho en cómo la reglavera mostraba una cultura contemporánea fosilizada por los desechos mineros. Este está construido adentro de un domo geodésico en Quiliacocha, uno de los pueblos más afectados por la industria minera. Mi interés por el domo geodésico viene desde mis trabajos anteriores, influenciados por Buckminster Fuller, matemático y arquitecto futurista, sinergista, del cual extraje ciertas frases que incorporé en el Museo de Relave. El primer proyecto consistía en tallar un asiento o ushnu en la piedra viva con mirada hacia el glacial. Lo que me interesa en la idea del ushnu es que hay una especificidad en el tallado del asiento, a pesar de que podemos, de manera bastante literal, sentarnos en cualquier lugar. Al tallar un asiento y al crear un sitio, tomamos en cuenta el individuo, al igual que el paisaje. La segunda pieza es una intervención del agua misma. Quería usar alcantarillas para crear canales que separasen el agua para alterar ligeramente el paisaje natural. Al hacer esto, espero poder dirigirme no solo a los pueblos que usan este agua como recurso, sino también hablar sobre la falta de este recurso y del hecho de que la naturaleza verdurará con o sin nosotros. Esa no, no, mira, entra por el momento de crear esta estructura. Está pensando mucho en paz, en unidad, en cómo crear un espacio de diálogo entre los dos países y en las posibilidades de lo que significa un triángulo como algo nuevo, potencialmente nuevo. Nace un poquito de un concierto de como hippie modernismo, ¿no? De un modernismo hippie, pero pensando un poco en crear estructuras que potencialmente podrían funcionar como escuela, como casa y que podrían también funcionar como país. Si pones una bandera, al final un espacio podría ser técnicamente un país. Esto estaba hecho para la playa, o sea, estaba hecho para una zona afuera, no en este espacio interior. Quería hacer una pieza donde los demás artistas y los involucrados en Joapi lo usen, pero esperaba también que la policía de frontera lo use. En el espacio original, el tema principal era que te proteja del viento, del sol, y que te dé un espacio de paz y de vigilancia, y de que tengas que estar involucrado con la torre. Es decir, hay plantas, hay un cuidado, entonces es un espacio de uso. Las plantas que usé son importantes porque son tradicionalmente usadas en Perú para proteger la casa. Entonces tienes San Pedro, Sábila y Ruda. Esta caja que está encima de mi cabeza es pensar en el triángulo directamente, ¿no? Es una caja que en el triángulo voy a hacer un pinhole en ver el mundo al revés y pensar que lo que estás mirando es lo único que has visto en toda tu vida.